Saludos, ¿qué tal están? Úbeda, Baeza y Córdoba no concurrirán conjuntamente a la candidatura de Capital Europea de la Cultura. Al menos de la ecuación se cae Córdoba a la espera de saber si las otras dos ciudades patrimonio de la humanidad en la provincia van a seguir su camino en esta convocatoria. Vamos a recordar que fue una propuesta que planteó el grupo municipal de Vox en Úbeda a través de una moción y que, por cierto, fue aprobada con la unanimidad de todos los grupos del ayuntamiento en la pasada sesión plenaria. Sin embargo, el pleno celebrado el martes en el ayuntamiento de Córdoba rechazaba con los votos en contra del Partido Popular, del partido en el gobierno, esa propuesta que también se presentaba en ese consistorio a través de una moción de Vox Córdoba en este caso. Y a partir de aquí, las reacciones, las impresiones, puntos de vista que vamos a intentar recopilar esta semana en esta plaza abierta. Fernando Navas, portavoz de Vox Úbeda. Hola, muy buenas, ¿cómo está? Muy buenas, pues aquí estamos. La verdad que contento de estar como siempre en vuestra casa, pero vamos, con una sensación un poco agridulce del tema que estamos tratando. ¿Se esperaba usted lo que ocurrió el martes en el pleno del ayuntamiento de Córdoba? Al final y al cabo los plenos son actividades vivas que puede cambiar lo que es el sentido del voto en el propio pleno. Ya tuvimos esa misma sensación en el pleno de Úbeda cuando el Partido Popular se iba a abstener en un principio y luego finalmente votó favorablemente a la moción que presentamos. Tenemos esa pequeña esperanza de que el Partido Popular de Córdoba recapacitara, viera las diferentes opciones o por lo menos el intentar plantear una reunión con los tres alcaldes, sentarse, estudiarlo, ver las posibilidades y poder analizar lo que en este caso ni siquiera ha dado lugar a tener esta reunión. Ajá, entonces ¿cómo valora desde el grupo municipal de Vox lo que ocurría ayer? Porque sin embargo la oposición sí votaba en bloque la propuesta. Sí, además hay que decir que la oposición, 15 concejales en la oposición, 16 en gobierno, nos faltó uno y el voto de calidad del alcalde fue el que tumbó precisamente esta oposición. O sea que es directamente una decisión de la alcaldía, del alcalde, el que tumbó esta oposición. Pero sí es verdad que hay más ciudadanos representados por estos 15 concejales que por los votos que tuvo el Partido Popular en las últimas elecciones en Córdoba. Nosotros pues valorar negativamente, porque claro es una ilusión que ya se ha ido gestando, con los colectivos que hemos ido trasladándole a diferentes colectivos que le hemos ido trasladando el proyecto que teníamos, el dosier que le hemos ido entregando a los diferentes colectivos, pues es verdad que esa ilusión se iba viendo. Y vemos como Córdoba, en un sinsentido que haremos nosotros, y también hablando con los compañeros de Vox Córdoba, incluso con los otros partidos políticos como es Haciendo Córdoba o como es el Partido Socialista, porque no tiene sentido ninguno el que se cayeran, que se descolgara de este proyecto. Vamos a recordar, vamos a hacer un poquito de histórico que se dice, ¿cómo surge esta idea, cómo surge esta propuesta? También le quiero preguntar si previamente ya había tenido contactos a nivel institucional con los ayuntamientos de Úbeda, tiene más cerca, pero bueno, va a Eze y Córdoba fundamentalmente. Sí, pues esto surge de una idea a mitad del año pasado, donde empezamos a trabajar en las diferentes opciones, las diferentes propuestas que tenemos en materia de cultura para este próximo curso político. Vimos que, aunque los tiempos eran muy forzados, teníamos que tener los contactos necesarios tanto con Córdoba como con Baeza y así lo hicimos a lo largo del verano. Nosotros tuvimos contactos con personal del Ayuntamiento de Córdoba, fueron los primeros por saber que es la ciudad más grande y saber si estaban dispuestos a empezar a caminar en este proyecto. Y en un principio nos dijeron que sí, que lo vean con muy buenos ojos, que tenía un interés en que se pudiera llevar a cabo y que lanzáramos nosotros primero la moción. Le pedí también que fuéramos Úbeda a ser la proponente, que fuera el primero en dar el paso. Córdoba, por los tiempos en los cuales se celebran los plenos, sería la siguiente. Y Baeza, que tendría el pleno en noviembre, también que fuera la tercera en dar el paso de presentar la moción para poder tener este primer paso del proyecto acabado. ¿De Baeza ha recibido respuesta? Porque lo que usted hizo la semana pasada fue presentar un registro en el registro municipal del Ayuntamiento de Baeza para que el alcalde, para que su grupo entiendo, hiciera suya la propuesta. ¿Ha recibido respuesta al respecto? Nosotros estuvimos hablando con Pedro Cabrera, con el alcalde de Baeza, una semana antes o dos semanas antes de presentar nosotros la moción aquí en Úbeda. Y la verdad que le encantó la idea. Le encantó la idea. Estoy hablando con él y con el concejal del ramo. Y la verdad que quedaron muy contentos. He tenido diferentes comunicaciones con parte del gabinete de Baeza. El viernes mismo, como bien dice, registramos esta moción en el Ayuntamiento de Baeza y le pasé, en fin, quedamos en que tendríamos contacto una vez que pasara el pleno de Córdoba. Yo creo que es una oportunidad que se ha perdido, que el Partido Popular de Córdoba dice que ya tuvieron una desilusión en 2016 cuando no se pudo llevar a cabo este proyecto. Y al final, al cabo, decía que no se querían subir de nuevo a este tren. Yo creo que las oportunidades no se pueden dejar escapar de la forma que se han dejado escapar. Y Baeza, en este sentido, si Córdoba hubiera votado afirmativamente, por unanimidad de todos los grupos políticos, esta moción, seguro que hubiera presentado Pedro Cabrera, haciéndola como suya, la moción para que Úbeda, Baeza y Córdoba fueran capitales europeas de la cultura en 2031. Entonces, ¿decae la propuesta, aunque sea con Úbeda y Baeza? Yo creo que es un momento de inflexión donde tenemos que sentarnos a analizar, no solamente Vox-Úbeda, sino Vox, el Partido Popular, el Partido Socialista, y sumar o hacemos de los diferentes ayuntamientos, incluso Jaim Bersamán en este caso, que está en Baeza. Creo que es un momento de dejar unos días para reflexionar, para poder ver las diferentes opciones, ver Córdoba si finalmente no quiere saber absolutamente nada de este tema, o si hay un resquicio de posibilidad de poder mantener algún tipo de reunión para retomar el tema. Yo creo que Úbeda tiene que esperar unos días para ver también lo que opina su vecina y su hermana, Ciudad de Baeza, para poder analizar bien ese tema. Son unos días importantes donde tiene que haber una reflexión. Pero ha planteado una reunión, quizá, en el Ayuntamiento de Úbeda, de grupos municipales para analizar, se espera primero a Baeza, ¿qué es exactamente? ¿Cuál es el siguiente paso que va a hacer Vox-Úbeda? Como está claro, el pleno en Baeza lo tendrían en noviembre, por lo cual hay que hacer paso mucho antes de que llegue noviembre. Yo quisiera plantear una reunión con los portavoces de los diferentes grupos del Ayuntamiento de Uda para trasladarle lo que pasó y lo que ocurrió en Córdoba. Y sí es cierto, porque allí hemos perdido un poco la baza y habrá que ver las diferentes opiniones de los demás grupos para ver si tiramos realmente Úbeda y Baeza o no. De todas formas, sí quisiera dejar claro que es una apuesta segura lo que se está haciendo. Las colaboraciones que puede tener, aunque no se haya con este tema Úbeda, Baeza y Córdoba, son esenciales, son las tres ciudades patrimonio de la humanidad de Andalucía. Y aunque en este caso el alcalde, por su voto de calidad, haya hecho decaer esta moción, no tiene que verse reflejado luego en la actividad política que tenga que haber en cuanto a las tres ciudades. Me llama la atención que dicen, vamos a darle también un margen a Córdoba para ver si se recapacita. Entiendo que van a volver a intentarlo de otra manera. Ayer, hablando con la portavoz de, con Paula, con la portavoz de nuestro grupo municipal allí en Córdoba, pues dijimos, bueno, vamos a dejar unos días de reflexión a todos los grupos municipales, vamos a sosegar, vamos a calmar un poco la agua y vamos a intentar ver las diferentes opciones. Y creo que es lo mejor, dejar un poco de espacio, un poco de visión, ver la opinión pública, porque algo que decía la portavoz del Partido Popular ayer en el pleno, decía que no estaba en la agenda de la sociedad este tema en la calle y no estaba este tema en la calle en Córdoba. Pues lo mismo a partir de la negación de esta moción, sí está en la calle. Entonces, creo que es prudente dejar unos días para ver el posicionamiento que toma la sociedad cordobesa y ver las diferentes opciones, porque todavía tenemos tiempo hasta el pleno de Baeza. Pues Fernando Navas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Desde luego es un tema que ha suscitado, bueno, su cierto análisis dentro de la ciudad de Úbeda, incluso ha llegado, como usted dice, a Baeza. En Córdoba ya hemos visto de momento el resultado. Vamos a ver lo que ocurre. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues hemos despedido a Fernando Navas, al portavoz de Vox en Úbeda. Queremos pulsar también la opinión desde otro punto de vista, desde el punto de vista cordobés. Vamos a conectar con nuestros compañeros de Radio Córdoba, quien puntualmente siguen la información para la ciudad califal y en este caso también para, bueno, todo lo que estamos contando. Esto cubrían ese pleno el pasado martes en el Ayuntamiento de Córdoba. María José Martínez, jefa de contenidos de Radio Córdoba, Cadena Ser. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Alfonso? Buenas tardes. Bueno, ya conocida en este formato, en este programa. Gracias de nuevo por participar con nosotros. Nos interesa mucho también el punto de vista desde el ámbito cordobés, desde el ámbito de vuestra ciudad, porque, como estamos diciendo, se rechazaba esa moción cuando incluso el Gobierno Municipal de Córdoba decía que, bueno, que incluso se apoyaría a Úbeda y Baeza si deciden tirar para delante a ellas solas, ¿no? En este caso, vamos a ver, en el Pleno Municipal, todos los grupos, salvo el Partido Popular, que gobernan solitario, apoyaron esta moción que presentó Vox, efectivamente, y que venía ya de Úbeda y Baeza, apoyando el que Córdoba estuviera también en esa candidatura. El Partido Socialista, Hacemos Córdoba, que es la coalición de izquierdas, estaba de acuerdo, pero el Partido Popular plantea, sobre todo, una negativa en un primer momento, porque creen que no estamos en la oportunidad o en el momento adecuado para que se esté en esa candidatura, también se está en una candidatura de capitalidad verde, pero el propio portavoz del Gobierno Municipal reconocía que, en todo caso, si en algún momento se planteara Córdoba, el aspirar a la capitalidad cultural, lo haría en solitario, porque creen que, con todo el respeto a Úbeda y Baeza, la ciudad tiene entidad por sí misma, decía Miguel Ángel Torrico, portavoz municipal, para presentarse en solitario. Tienen que conocer también los espectadores que en Córdoba tenemos una relación muy especial con esto de la capitalidad cultural europea, porque nosotros aspiramos a ella, hace mucho tiempo, y fue un proyecto tan de ciudad que todo el mundo participó de ese proyecto. Hubo una gran responsable de un programa amplísimo en el que participaron todos los colectivos artísticos, sociales de la ciudad, el ayuntamiento, las instituciones, la confederación de empresarios, sindicatos, todo el mundo estaba implicado en la candidatura de la capitalidad cultural europea para el año 2016. Hay una imagen que se quedó en la retina de los cordobeses en la que el puente romano se cubrió de azul con camisetas de la capitalidad cultural y vivimos como si fuera el desenlace de los premios Nobel, cuál era la decisión finalmente de Europa, incluso cuando estuvieron por aquí, lo recordamos, la visita de todos los jueces, entre comillas, que tenían que decidir sobre ello. Bueno, esto es una herida abierta en Córdoba, porque finalmente la ciudad elegida fue San Sebastián. Y entonces, pues no sé si la ciudad todavía psicológicamente se ha recuperado de la resaca emocional que supuso perder esa candidatura con toda la ilusión que se volcó ahí y como que de pronto nos hablan de capitalidad cultural, uff, y es una casi de las espinitas que tenemos clavadas. Y todavía duele, ¿no? Está esa espinita todavía, ¿no? Que no se consiguió en el año 16. Sí, así es, todavía duele. Yo creo que entre las pequeñas heridas que tenemos, como haber perdido el ser centro logístico cuando se lo llevó a Antequera en su momento hace ya más de una década y también esto de la capitalidad cultural en 2016 son grandes heridas que quedan aquí en el imaginario de la ciudad. Tal vez por eso incluso desde el Partido Popular no lo ven tan claro y en este caso sí que también suman ese argumento. Que día que Córdoba quiera presentarse a una capitalidad cultural europea lo hará, entienden, en solitario, porque con todo el respeto a Úbeda y Baeza creen que la ciudad tiene entidad propia para presentar una candidatura única. Sí, pero María José, quizá llama la atención, ¿por qué entonces consideras, valoras, que la oposición, que tanto el Partido Socialista como haciendo Córdoba se sumaban a la propuesta de Vox? Pues se suman porque entienden que es algo positivo, entienden que estar en una capitalidad europea, también con localidades vecinas como Úbeda y Baeza, pues el traer aquí todo un año de actividades. Tengamos en cuenta que esta figura de la capitalidad cultural europea tiene que ver con un apoyo explícito a ciudades que no son grandes ciudades, que tienen recursos limitados y que lo que hacen es fijar el foco en núcleos que requieren de una chuchón y que hacen que la industria cultural se desarrolle gracias a un nombramiento como este. Por eso, porque estaban pensados para ciudades medias, cuando se dio a San Sebastián no se entendía mucho. Así que es una candidatura que entienden suma, si está Córdoba, Úbeda y Baeza, que están cerca, que tienen patrimonio suficiente para que se pueda presentar y que entraría dentro de esos parámetros de desarrollo que la Unión Europea plantea para este tipo de declaraciones que en este caso Vox le ha planteado para Úbeda y Baeza. Aquí también la oposición también está de acuerdo con Vox, Vox Córdoba, que se ha hecho eco de esa solicitud y en este caso el Partido Popular, lo explicó ayer en pleno y os he dado las razones de por qué no lo ha apoyado, tiene mayoría absoluta y por tanto no ha salido adelante en el pleno de la capital. Ya por último, muy breve, en Córdoba el grupo municipal de Vox ha dado tanta difusión como lo ha hecho aquí, por ejemplo, en Úbeda, donde ya decimos el ayuntamiento en pleno se sumaba, aceptaba la propuesta, al menos iniciar, decían los trámites, por puntualizar, al menos iniciar los trámites. ¿O no? ¿O ha pasado como una moción más de las que presenta los grupos municipales en los plenos? Yo creo que esa pregunta es muy importante porque para dimensionarlo aquí, aquí en Córdoba no es importante esta moción, no se ha tratado de una manera relevante, no ha ocupado un gran espacio en los medios de comunicación porque tampoco creo que eso también está en cómo lo valoran los medios, tampoco se ha entendido que sea el momento de esa propuesta o que sea una propuesta relevante para la ciudad y entonces ha sido una moción más, no ha salido adelante y ha ocupado su pequeño espacio dentro de la información municipal. Aquí no hay debate en torno a si Córdoba debería o no debería unirse a la candidatura de capitalidad de Úbeda y Baeza porque tenemos muchos frentes abiertos, tenemos la base logística del ejército de tierra, estamos en torno al debate de turismo. En definitiva, hay distintos debates abiertos en la ciudad como la falta de agua, la falta de zonas verdes, ese problema climático. En este momento la capitalidad cultural europea y más cuando pasamos por un mal trago en su momento no está en la acción. Pues nada, seguirán hermanadas. En todo caso, Úbeda, Baeza y Córdoba por el patrimonio de la humanidad, fuera de polémicas, lejos de polémicas en este asunto. María José Martínez, gracias. Muchísimas gracias. Pues seguimos pulsando reacciones y en este caso la de la máxima autoridad en la ciudad de Úbeda, la de la alcaldesa de Úbeda, Toni Olivares, alcaldesa. Hola, muy buenas. Hola, muy buena. Decíamos que queríamos pulsar la opinión en este caso desde la propia institución, el Ayuntamiento de Úbeda. Vamos a recordar nuevamente que se aprobaba esa moción del grupo municipal de Vox por unanimidad de todos los grupos políticos. El Ayuntamiento también se comprometía a iniciar contacto con la parte institucional, con el Ayuntamiento de Baeza, con el Ayuntamiento de Córdoba. Bueno, en principio, ¿cómo valora usted esta noticia que nos llegaba desde Córdoba? El Pleno del Ayuntamiento Córdobés dice ya no a esa propuesta. Bueno, a mí no me sorprende, ¿no? Porque nosotros, si recordáis un poco la intervención de mi portavoz en ese Pleno, nosotros dábamos un voto afirmativo a esta moción, un poco como un voto de confianza, ¿no? Porque los contactos previos que, además, de manera personal yo había tenido con los dos alcaldes, con el de Córdoba y con el de Baeza, pues, desde luego, no eran muy favorables a esta moción. Pero, bueno, como yo he comunicado esto al portavoz de voz, él insistía en que en los contactos que él había tenido durante el verano, tenía, en fin, posiciones a favor de que las tres ciudades fuésemos conjuntamente, pues, dimos un voto de confianza, ¿no? En el Pleno. Pero es verdad que si miráis un poco lo que dijo mi portavoz, pues, la verdad que veíamos la cosa bastante complicada y bastante difícil, no solamente porque las otras dos ciudades quisieran o no quisieran, sino porque hay otros elementos a tener en cuenta, que entiendo que cuando uno presenta una moción tiene que valorar también para ver la viabilidad de lo que está proponiendo, ¿no? Estamos hablando, alcaldesa, de una moción, de una propuesta, por tanto, de un grupo municipal, en este caso Vox, que se aprobó por parte de los grupos municipales. No sé a partir de ahora si sigue teniendo recorrido desde la parte del equipo de gobierno, desde la parte del gobierno municipal. Bueno, yo lo que sí quiero dejar claro, que creo que es algo que he insinuado antes y que lo dijimos en el Pleno, y que si se escucha lo que se dice en el Pleno, creo que fuimos bastante claros. Primero, es que hay una normativa europea donde se regula quién se puede presentar y cómo se tiene que presentar. Entonces, nosotros, en principio, no cumplimos esa normativa europea. Vox, hablando con el portavoz, retorciendo mucho, mucho, mucho esa normativa, pues podría buscar un hueco, pero ya digo, retorciendo mucho, ¿no? A priori, con esa normativa, nosotros difícilmente cumplimos la normativa yendo a las ciudades de manera conjunta. Eso, por un lado. Segundo, hay que presentar un proyecto, ¿no? Y vemos que los presupuestos que se han manejado solamente para optar sin garantía absolutamente de nada, estamos hablando de cifras que rondan el millón de euros. Eso cuando se presenta una ciudad sola. Entiendo que si se presenta más ciudades, el presupuesto será mayor. Y yo pregunto, cuando uno hace una aportación de ese tipo, que entiendo que lo que lo mueve es un sentimiento positivo para su ciudad, pero también, aunque uno esté en la oposición, tiene que tener la responsabilidad de saber qué recursos se necesitan y de dónde se extraen esos recursos. Y a ese respecto, si tuviéramos que ir ahora ya efectivamente sin Córdoba, ¿de dónde sale ese millón, no? Es decir, ¿quién aporta ese millón? ¿A qué? En las condiciones que tiene la ciudad de Úbeda, de las muchas necesidades que tiene la ciudad de Úbeda, ¿a qué le quitamos ese millón? Es decir, que no vale con que uno esté en el Gobierno y tenga esa responsabilidad. Quien está en la oposición y hace esa propuesta también tiene la responsabilidad de decir de dónde sale esa financiación. Y tercero, que también creo que tiene peso, es que hay ciudades que ya llevan, vamos, que ya se han presentado, que llevan un tiempo esa convocatoria abierta y que nosotros empezaríamos a trabajar ahora con una convocatoria que ya está casi terminando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y tendríamos que competir con Granada, con Toledo, ciudades que llevan años trabajando en ese proyecto y que hasta donde creo que alguna de ellas ya incluso a presentarse ese proyecto, ¿no? Nosotros partimos de cero totalmente y sin recursos y, en fin, no sé. Creo que las cosas hay que medirlas muy bien, hay que estudiarlas muy bien. Cuando uno hace una propuesta no tiene que valerse, bueno, pues suelto esto ahí y ya está. Y ahora ves cómo lo baraja un tercero, ¿no? Es decir, cuando se hace una propuesta hay que llevar todas las garantías de que eso tiene visor de ser realidad. En todo caso, faltaría, permítame que le apunte también, bueno, la opinión o lo que va a hacer el Ayuntamiento de Baeza que de momento no sabemos. No sé si usted ha tenido algún tipo de contacto con el alcalde de Baeza al respecto. Bueno, yo ahora he dicho que a priori tuvimos un encuentro los tres alcaldes y, bueno, pues veíamos y barajábamos estas dificultades que yo acabo de nombrar como impedimentos serios para poder ir y hacer realidad esta propuesta de vos. Por eso digo que quien presenta este tipo de propuestas tiene que tener la responsabilidad no solamente de dejarlo ahí caer, sino de poner los cimientos que demuestren que eso es viable y que es real, ¿no? Que eso no caiga de la parte de la defensa, sino de la parte que propone, por decirlo un poco en términos legales, ¿no? Queda claro. Alcaldesa de Ueda, Toni Olivares, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros sí tengo que decir que somos una ciudad donde la cultura pesa muchísimo, donde se han hecho grandes esfuerzos de manera, desde el gobierno local, pero sobre todo por los colectivos culturales de la ciudad, que hemos evolucionado muchísimo en materia cultural. Somos la capital cultural de la provincia de Jaén, eso es indiscutible y que vamos en un camino que, bueno, pues que puede ser que a la vuelta de unos años nos posibilite, puedes concursar a este tipo de declaración, ¿no? Pero quizá hoy por hoy pueda ser un poco prematuro. Pero es verdad que como ciudad y a raíz de los colectivos, el trabajo que ya han realizado los colectivos culturales, pues sí tengo que decir que hemos recorrido un camino importante e interesante. Pero que, bueno, que en concreto con esta realidad estamos hablando de una propuesta que ahora mismo no encaja ni con la legislación que tiene Europa, ni con la falta de financiación que tenemos, ni con el camino recorrido por otras ciudades que ya optan este año a esa declaración, ¿no? Nosotros estamos haciendo caminos. En ese camino, pues resalta, por ejemplo, la rehabilitación que estamos acometiendo del teatro y del cinema, por poner un ejemplo, o los muchos espacios que hemos mejorado, como en el Hospital de Santiago, que ahora es digno para recoger espectáculos, ¿no?, como se está demostrando, o ese ferial que lo utilizamos también para conciertos y otro tipo de eventos, o esa nave multiuso, en fin. Hemos hecho un camino muy positivo, pero es verdad que todavía nos queda camino que recorrer, si queremos ser realistas. Ahora que podamos estar en un futuro, pues yo creo que la ilusión hay que mantenerla. Y con esa ilusión y con esa apuesta aportamos nosotros favorablemente a esta moción. Claro que sí, además, el marchamos no se nos olvide de ser patrimonio de la humanidad, que se dice pronto. Efectivamente. Alcaldesa, gracias. Gracias a vosotros. Pues seguimos recorriendo la comarca. Verán ustedes, ha sido uno de los temas que ha ocupado la atención de la opinión pública en meses pasados. Hablamos del virus del Nilo, en concreto de la aplicación de medidas para evitar su expansión. Y aunque puede parecer que ahora que han bajado ya las temperaturas, que ha entrado bien el otoño, que han llegado incluso las lluvias, puede parecer, como decimos, que el problema se mitiga. La verdad es que hay ayuntamientos en la provincia que están poniendo en marcha planes de control y de vigilancia. Juan Matías Reyes, alcalde de Ibros, hola, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Gracias por llamarme y gracias por estar pendiente. Gracias a usted por atender nuestra petición. Bueno, alcalde, hemos comprobado que hace unos días se ha puesto ya en marcha un plan específico de medidas en su ayuntamiento. ¿En qué consiste? Bueno, sí. A raíz de la llamada que tuvimos, porque tuvimos una contagiada, pues a partir de ahí la delegación nos llamó para poner en marcha las medidas preventivas que tenemos que hacer. Ahora mismo nosotros ya se ha contratado con la empresa que está haciendo la gestión de prevención, ¿no? De desinfección. Se han puesto trampas, se están viendo lo que son todo el perímetro del municipio y bornales. De hecho, ayer ya he sacado una publicación que también se está informando a los ciudadanos. Y ahora mismo, pues, acostando cualquier zona donde el mosquito y las larvas, pues, se hayan creado, ¿no? Ayer también vino la empresa Resurja, que la ha contratado a la distribución provincial de Jaén, también para poner, digamos, la partida, ¿no? O poner, digamos, la zona de prevención que vamos a hacer, que va a ser a un kilómetro y medio del perímetro del municipio. Alcábe, entonces, ¿cómo se articula este protocolo? En este sentido le quiero preguntar, desde que la Junta avisa al Ayuntamiento de Ibros de que se ha dado un caso hasta ahora, ¿cómo se articula todo este proceso? Bueno, nosotros, yo estuve llamada de la delegada, me dijo que estábamos en alerta 1 hasta que tenemos un caso del virus en mosquito y, a partir de ahí, pues, pasamos al código 5, ¿no? Estamos en alerta 5 y, a partir de ahí, se empieza…, nos mandan una serie de protocolos, que también nos ponen en contacto con la empresa que, más o menos, en otros sitios, ha hecho la prevención, ha hecho el seguimiento y va a hacer también lo que es la desinfección. Y, a partir de ahí, el Ayuntamiento empieza a funcionar. Tenemos las reuniones con ellos y, como nos está pasando en otras situaciones, que el Ayuntamiento pone de su partida, como es evidente y porque nosotros lo que nos interesa, cualquier situación de esta, es proteger a los ciudadanos. Y ya no hemos puesto el contrato con la empresa, ya se ha hecho el contrato con la empresa y ya la empresa, pues, es la que nos está marcando el protocolo, conjuntamente con la veterinaria, que viene a través de la Ley del 5. Y esto, con medios absolutamente municipales, ¿la Junta de Andalucía pone algo en este sentido? ¿Pone la Diputación? En el caso de lo que es el municipio de Ibro, lo que es dentro del municipio de Ibro, lo paga interiormente el municipio. Es verdad que, como hemos estado en todo, en el caso del COVID, en este caso ahora nosotros, pero que habrá luego más seguro, más Ayuntamiento, el Ayuntamiento es el que cubre con todos los gastos. Ya teniendo reuniones, pues, lo que pedimos también, en todos los sentidos, que cada vez los ayuntamientos estamos asumiendo más competencias, cada vez se están generando más situaciones de este tipo y encima ya que vienen, pues, para quedarse. Es una situación que no va a ser espontánea y se terminara, sino que esto ya viene para quedarse puesto, que es evidente que el cambio climático y las temperaturas, pues, así lo están demostrando, ¿no? Pero para eso estamos. Nosotros en ningún momento decimos que no y lo principal, como he dicho antes, los ciudadanos, pero sí pedimos que las otras Administraciones nos ayuden, sobre todo en municipios pequeños, como es el nuestro, y que la que más competencia o es la que tiene la competencia en el caso de lo que es sanidad, pues, que nos ayude mucho más y que intente cumplir cada uno en la medida de lo que puede su competencia. Claro, le preguntaba esto porque, precisamente, el mes pasado, en el último Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, el presidente de la Diputación hablaba de la iniciativa de la Administración Provincial, que pasaba incluso por pleno, de destinar 500.000 euros para implantar medidas contra el virus del Nilo en los municipios de la provincia, fundamentalmente los que se habían visto afectados. Decía esto el presidente. Vamos a escucharlo. Hay un problema de salud pública y el Gobierno de Andalucía, que tiene la competencia y que tiene los recursos, no puede ponerse de perfil. Desde la Diputación Provincial vamos a arrimar el hombro. De hecho, el próximo día 30 llevamos una modificación presupuestaria donde consignamos 500.000 euros en nuestro presupuesto para luchar contra el virus del Nilo. Pero, insisto, quien tiene las competencias es la Junta Andalucía, quien tiene los recursos es la Junta Andalucía y quien tiene los recursos humanos es la Junta Andalucía. El lunes pasado el director general vino a ver a la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén nos dijo que teníamos que fumigar kilómetro y medio de radio en aquellos municipios que estuvieran afectados. Le hemos preguntado por escrito el pasado día 19 que qué presupuesto necesitamos. Bueno, pues como ha visto, planteaba el debate sobre las competencias, como también usted apuntaba. La Junta de Andalucía, las competencias en sanidad, sin embargo, decía al final son los ayuntamientos, los que tienen que asumir esto. Bueno, en este caso, bueno, en este caso y en los demás, sí. Nosotros, vamos, yo no entro en… nosotros no vamos a entrar en que tiene que ser la Junta total o tiene que ser el Gobierno, tiene que ser la Diputación. Nosotros lo que sí pedimos es que conjuntamente, es un problema que tenemos y evidente que cada vez pues será y se abrirá más el territorio, donde cada vez vamos a tener más situaciones de este tipo, pero que sí es verdad que nosotros los municipios pequeños o cualquier municipio vamos a tener la situación que se nos está generando, cada vez se nos está cargando más de competencias que no son nuestras, que nosotros asumimos, porque lo principal son los ciudadanos, por eso no tiene ninguna duda, pero también necesitamos. Si cada vez se nos carga más, cada vez tendremos menos margen de poder trabajar en el municipio y también pues cada uno, todos vamos a aportar, todos intentar que todas las administraciones aportemos para combatir esta situación, pero unas tienen más competencias que otras que tendrán que aportar mucho más que otras. Alcalde, no sé qué le dicen los técnicos en esta materia, ahora que como decimos han llegado las lluvias, ya hace algo más de frío, la situación puede mejorar, le dicen algo en este sentido. Sí, vamos, ya estuvimos haciendo la evaluación y estuvimos viendo que ahora mismo está lloviendo, que no viene muy bien, pero se nota que la temperatura no baja, entonces estamos ahora mismo con, digamos, con la sensación de que se va a bajar, estamos viendo la semana que viene, tenemos la próxima reunión donde vamos a ver si la cantidad de larvas y de mosquitos pues ha bajado, si la situación pues ha bajado. Esta semana estaba mejor, desde la primera vez que se pusieron la trampa y se hizo el seguimiento, estuvieron viendo los invernales, esta semana ya se nota que ha descendido mucho más, ¿no? Con la lluvia tenemos la seguridad y dicen que se va a bajar, pero bueno, como todos coincidimos de que esto es una cosa que viene para quedarse y que ya lo que más nos interesa es ahora mismo que se calme, que se haga todos los controles porque no va a servir para a partir de marzo y abril, que seguro lo tendremos y empezar otra vez a funcionar, sepamos más cosas de este virus y que se pueda tratar con muchísima más actividad y con muchísimos más medios y sabiendo ya dónde se tiene que atacar. Pues esperemos que todo mejore, como usted dice, ya por último, bueno, ¿en qué trabaja ahora el Ayuntamiento de Ibros? Imagino que muchísimos frentes, están ustedes en un plan de participación ciudadana precisamente, ¿no? Sobre los objetivos, sobre los retos que tiene el municipio, bueno, las próximas festividades, pero también la campaña de la aceituna, el inminente comienzo, ¿no? También estará en este asunto, ¿no? En materia municipal. Sí, no, estamos, ya todo el mundo está deseando y sobre todo estamos mirando primero al cielo, que hoy ya se ha levantado, dándonos una buena alegría de que está lloviendo, ahora mismo esperando que llueva porque primero es necesario y después nosotros necesitamos el agua es un bien para todos y a partir de ahí también pues empezando a esperar a que empiece ya la campaña de la aceituna. Nosotros ya estamos preparando también lo que es el mecanismo para dejar todos los caminos en condiciones, o sea que para la semana que viene ya se empieza también con lo que es el arreglo de camino y ya estamos también preparando pues lo que es el día 1 de noviembre, lo que es el Rosanto, pues estamos preparando las actividades, estamos también acondicionando también el cementerio, estamos haciendo también una obra de integración, de echar hormigones impresos también en la segunda parte que quedó, que ya también va a facilitar todo, teníamos una zona que todavía era del viejo, que todavía era de tierra y ya se va a condicionar para que todo quede ya uniformado y esté todo en hormigón impreso que se pueda transitar perfectamente y no haya ningún problema. Y ya ir trabajando también en actividades y los proyectos ya grandes que tenemos pues poco a poco van, todo el trámite burocrático de administración de documentación pues poco a poco va llevando su misma línea, va avanzando y esperando ya que llegue el momento para poder presentarlo. Juan Matías Reyes, alcalde de Ibro, gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Bueno, pues con las palabras del alcalde de Ibro, con Juan Matías Reyes, nosotros ponemos aquí el punto y seguido, nunca el punto y final. La semana que viene, más asuntos aquí, en esta plaza abierta. Hasta la semana que viene, gracias por su atención. Categorio de Telecommunication. . . . . Gracias por ver el video.